¡Hola chicos! ¿Qué hay? Yo estoy aquí con mi amigo Y vamos a enseñaros un poco cómo se juega al menudo portazo Acaban de meter debajo, o sea, abajo no sé cómo A veces no tiran la puñetera pared de los portazos que meten O sea, y mirad que aquí no suelen meter muchos portazos La verdad es que quizás seamos mi hermano y yo quienes metamos más portazos Porque nos cabremos y cerremos la puerta ahí como si no hubieran mañana Bueno, queso, vamos a ver el tutorial del juego del Action Attraction Y miro para allá porque no me acordaba del nombre, ¿vale? Bueno, pues chicos, este juego es que merece la puerta Incluso ya empezar riéndose porque es que es un pasote de juego Muy fácil de jugarlo Empezamos con el tablero Como os dije, la semana pasada y para el nuevo Pues, o sea, para los que llegáis nuevos el tablero no tiene nada Lo colocáis en el centro de la mesa Y si os fijáis Que pone ahí easy y difficult Fácil, ¿no? O sea, el que no entienda, yo creo que, o sea, el que no entienda inglés Esto es fácil de entender Fácil, difícil Si lo ponemos así Está en nivel fácil O sea, para ponerlo es simplemente girar la ruedecita Así de sencillo O sea, es que no tiene nada El juego este Lo ponemos así En difícil Porque ¿Cuál es la diferencia? Si no tiene nada electrónico ¿Cuál es la diferencia entre que esto sea difícil? Y esto es fácil Os dejo 5 segundos Para que lo entendáis O sea, para que me lo dejéis abajo en los comentarios Y quiero que me lo dejéis en los comentarios Si alguien me responde que este juego le ha parecido divertido Quiero que me deje en los comentarios ¿Por qué cree que esto es más difícil que esto? Bueno, sé que no lo vais a hacer Porque yo lo voy a responder Que cruz, que cruz Pero bueno Venga 5 4 3 2 1 ¿Alguien ha respondido? Espero que sí Porque Ahora quedo yo mal Mira Esta es la diferencia Ahí está la clave O sea, yo al principio no me había dado cuenta Así que el que no se haya dado cuenta Que no se sienta mal Mi hermana fue la que se dio cuenta De cuál era la puñetera diferencia Porque yo pensaba Bueno, pues será que Si lo ponemos así Digamos que Este es el nivel difícil Pues los imanes tienen más fuerte O el tablero tenga algún tipo de imanes Y si están así Pues están más alejados o algo No, el tablero no tiene nada ¿Vale? De hecho Lo pongáis como lo pongáis Esto no pega ¿Vale? ¿Estáis viéndolo o no? Que si tuviera un imán Habría caído directamente al bujero Sí, bujero Bueno Pues ahí a lo pueblerino Esto es más fácil Me cago en la leche Esta es la versión fácil Con respecto a esta Porque si os fijáis Ahora os lo pongo más claro La distancia que hay entre las bolas Aquí es mayor Que si las ponemos así Os recuerdo que estamos ante un juego de imanes Fijaos Y bueno, lo que no sé No he probado hacerlo De hecho esto era una cosa que se me ha acabado ocurrir Así que no sé si funcionará Pero si hacemos a ti Vale, también pasa lo mismo Pero da igual Que es mucho más fácil Que a menos distancia De bolita a bolita Pues se te junten las bolas Y bueno, todavía no entenderéis por qué Pero ahora os voy a explicar Dónde está el kit de la cuestión de este juego Cómo se juega Pues vamos a explicar un juego De dos a cuatro jugadores Que es lo que suele haber siempre Lo vamos a poner en el nivel difícil Para que os descojonéis conmigo Y para colocar las bolas Pues es Ahí Salteado Epa Salteado Bola roja Bueno El juego dice bola roja En realidad Podéis ponerla que te la gana Y después Esperaros que voy a mirar un momento El texto Porque sí sé que para dos jugadores Son seis bolas Pero para Pongamos ¡Eh! ¿Qué copones? Vamos a poner seis bolas ¿Vale? O sea, seis Doce, perdón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Todas las bolas Inmantadas Os lo recuerdo ¿Vale? Y Aquí tenemos La de los otros jugadores Parecen cadenitas Es que me encanta Y recordáis No sé si oíos Ustedes Los habéis probado Pero unos caramelos O sea, unos caramelos Unos Chicles que eran así Bolas de este tipo Hombre No llevaban imanes dentro ¿Eh? Pero eran bolas de este estilo Y la verdad es que estaban guay O sea, te dejaban después la boca pintar Y eso Bueno, pues aquí estamos Lo podemos dejar fácil Difícil Vamos a dejarlo en difícil Que es más divertido ¿Vale? Yo os diría que lo jugáis siempre en difícil Porque realmente tampoco es que haya mucha diferencia De hecho, hasta que no está prácticamente el tablero completo No empiezan los problemas Y bueno, vamos a ver si me dan problemas Yo quizás para este juego hubiera pegado un poquito más Lo que son los agujeritos Porque al ponerlos tan separados Si tú tienes maña No te pasa nada A mi hermana no le pasaba nada A mí se me iban todas las putas bolas conmigo Y vamos a ver Este juego consiste en Somos dos personas El equipo verde y amarillo Uno Y el blanco y naranja Nosotros ¿Ok? ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que deshacernos de todas las bolas Yo de las mías Y el contrario de las suyas Y vamos por turno Por ejemplo, empezamos nosotros Cogemos una Y la ponemos en un redondelito Le toca a él La pone en un redondelito La pongo yo En un redondelito La pone él En un redondelito La pongo yo En un redondelito Otra a él Y ahora Voy a hacer un fallo Para que veáis que ocurre Si yo hago esto ¡Pum! Todas las bolas que se me vengan Me las quedo Y Ha perdido el turno Y encima ha ganado una bola Bueno, en este caso ¿Vale? Lo voy a poner otra vez en su sitio Porque Eso no era así Pero bueno O sea Es una cosa que ha hecho de trampa Colocamos esto aquí Ahora me toca a mí Ahora A él Bueno, estáis viendo que el juego Es bastante fácil de jugar Está tirado Simplemente Esto no ha sido aposta Se me ha ido ¿Vale? Colocamos esta bola aquí Está aquí Estoy intentando que salga algo Esperad Me toca a este Que salga algo curioso Gracioso Porque Es que a mí suele pasar Y con cuidado Cabrona Ahí ¿Vale? Y Está aquí Vale De hecho Una cosa que ocurre Cuando ponéis las bolas Vamos a quedarnos calladitos Y si me acuerdo Bajaré el volumen de la música Si es que le he puesto O no No lo sé Pero Escuchad Ay Coño Ahora no se escucha Cabrones Vamos a ver Escuchad Venga ya Que cabrón Ahora no se escucha Tío Bueno Ahora si lo habéis escuchado Eso ha sido El imán que está dentro de la bola Que ha girado ¿Qué ocurre? Que si el giro lo hace muy rápido La bola se sale de esto Y por tanto va a chocar con la tuya Tú te pones nervioso Y la has cagado Y Creo que nos tocaba a nosotros O sea Como me Los juegos me trolean Chicos Vale Esto va aquí Este por ejemplo Aquí Toca a nosotros Ahí Este No Todas esas puñeteras bolas Son Para aquel jugador Ole 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 Y todo porque ha sido llevado por mi ¿Vale? Bueno pues esto es el juego El primero que se deje Todas las bolas colocadas Ya es obvio Quien va a ganar Pues gana este jugador Pierda aquel jugador No es un juego nada complicado Estáis viéndolo Es bastante fácil Muy sencillo Se explica en menos de un minuto Y Se aprende en menos de Lo que Podéis Yo que sé Decir Dame 500 euros Pues ahí En menos de eso Podéis aprender Cómo se juega Es fácil ¿Vale? Espero que os hayáis divertido Yo la verdad es que me lo he pasado pipa Jugando A este juego Trayendo El vídeo al canal De hecho posiblemente Hayáis visto una ligera diferencia En mi forma de comentar el juego Hay juegos que yo los comento Pues Como más apagados Pueden ser por dos cosas O porque haya quemado un poco el juego O Porque haya llegado cansado ese día Para hacer los vídeos O porque Como haga un grupo de juegos Para grabar Pues también puede ser Que sea el último Que ha tocado de ese grupo Y yo ya estoy un poco diciendo Grabo este juego O no lo grabo Y claro Como tengo poquitos días Para grabar Porque realmente Juegos de mesa Creo que grabo una vez al mes Y Ya está Entonces O sea Tengo muy poquito tiempo Intento grabar muchos juegos En ese día Porque Claro No sé cuándo voy a tener tiempo O cuándo voy a tener en la casa solo ¿Por qué? Porque yo si me he dado cuenta De una cosa Tanto para mi canal Blogger Como para este La grabación de voz Me cambia un montón Entre si O sea En realidad Para todos mis canales Pero para el canal Que menos me importa Es para el canal De juegos de mesa O sea De ordenador Porque ahí el protagonista Es el juego de ordenador Y yo simplemente hago de comentarista De hecho hay Youtubers Que simplemente suben El puñitero juego Y se están callados Como zorrones Y la gente los ve ¿Vale? Porque no lo sé O sea Yo no vería algo así Pero la gente los ve Y bueno Pues Pienso que en un canal De juegos de ordenador Es un poquito menos importante Si tu voz está más animada O menos animada Es importante Pero no tanto Y sí que me he dado cuenta Que en este canal Y en el canal Blogger Mi voz cambia un montonazo De si Entre si tengo gente en casa Da igual quien sea Si tengo gente en casa Y si no lo tengo De hecho al principio Incluso me daba vergüenza Grabar delante de mi perro ¿Vale? De hecho está ahí al lado Bueno Que capones Os lo voy a enseñar Aunque no vais a ver una mierda Porque está súper oscuro ¿Verdad? Oscuro Pero bueno Ahí Y el pobre está ahí diciendo ¿Qué cojones ha pasado aquí? Y ¿sabéis qué? Os voy a hacer malo Se levanta porque He movido su cacharro De la comida ¿Eh? Pues no estaréis viendo nada Pero Vale Como después por la noche No me acuerde De que mal he enroscado eso Bueno Sentadito Luego voy a A estafar Sentadito Sienta Siempre se siente En la puñetera alfombra No le gusta sentarse en el suelo Ahí ¡Qué bueno, eh! Sentado Dame la pata Ahí Muy bien Ahora esperaros Dame la otra pata ¡Otra! Ahí ¿Eh? Sentado Tómate Si es que es más mono Gira 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 Venga Gira Gira Si es que es para comérselo chicos Bueno Que eso Que Después de esa tontería Yo creo que Es Eso Que al principio me daba vergüenza incluso al grabar Delante de él Y ya Pues eso La verdad es que me da igual Es una cosa que tengo que ir cogiendo costumbre Pero La estoy cogiendo en el canal Gamer O de juegos de ordenador Pues grabando Mientras están mis padres por aquí Por ejemplo Con mi madre no he llegado a grabar todavía Pero con mi padre sí Porque mi padre está jubilado Entonces pues Lo tengo mucho en casa Y es una forma de aprender a grabar con gente en casa Que en realidad Debería de aprender a que me de igual que haya gente en casa Pero es que me da vergüenza ¿Vale? De hecho Hay días que me da vergüenza incluso hablarle a la puñetera cámara Solo Pero bueno Esto es todo por hoy Espero que os hayáis divertido Y Dios Se me acaba de antojar El puñetero chicle Que tiene forma de bola Eso Que espero que os hayáis divertido Que os haya gustado Y nos vemos la semana que viene No sé con qué Solo el tiempo lo sabe Así que Y creo que es posible Que tampoco el tiempo sepa Que voy a traeros a la semana que viene ¿Y si no traigo nada? ¿Y si no traigo nada? ¿Vale? Buen cammino